En primer término, a que ustedes junto con nosotros como medios de comunicación social, como una parte importante de la sociedad que ha de llevar la verdad, estemos buscando la no criminalización tanto de la protesta como del espacio de libertad para decir la verdad. A nosotros lamentamos profundamente que México sea considerado en el concierto de las naciones como uno de los estados más peligrosos para ejercer la noble profesión del periodismo. Son no uno, ni dos, ni decenas. Ya va más de una centena de periodistas muertos. Y lógicamente no nos gustaría que alguno de ustedes estuviese en ese supuesto. Porque ustedes, al igual que nosotros, corremos un gran riesgo simplemente por decir la verdad. Y la verdad, hoy en día, es que México es un país violento, México es un país peligroso, y México se está convirtiendo en una tumba colectiva para todos, tanto social, laboral, como literalmente. Por esto, en esta ocasión, este próximo domingo, y nosotros los convocamos a ustedes a las 12 del día, a quienes puedan asistir en un día de azueto, para algunos, no para todos, a que en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en Bruno Martínez 217 Norte, estén presenciando ustedes una conferencia de prensa que estará encabezando los secretarios generales de las secciones más consolidadas de la CENTE.